Aún falta, no lo preguntes más. Ellos mismos se definen como un puñado de locos que aman el teatro, la danza, la música, pero son mucho más. Cuentan con un bagaje de muchos años frente a trasto, teatro y silencio-danza y las ideas muy claras sobre cómo sacar la escena fuera de los espacios convencionales en estos difíciles tiempos para la cultura. Es curioso, porque aquí asistimos a un arte, el escénico, intentando recuperar otro arte, el patrimonial. Es decir, un enfermo cuidando de otro enfermo, porque a día de hoy, tanto uno como otro estamos bastante abandonados. De esos muros abandonados se encandilaron, repletos de historia en lo alto de una loma, y pensaron que era el momento de volverles a dar vida. Un proyecto que el ayuntamiento ha entendido y que les ha posibilitado emprender. En otros espacios, como puede ser una propia casa, como puede ser este castillo o una bodega, quizás no tienen las condiciones más apropiadas para hacer teatro, pero las paredes tienen una historia que no es tan aséptico como un teatro al uso. Entonces, esas historias muchas veces aportan un misterio que rema a favor del espectáculo. ¿Qué podemos hacer para darle vida al Castillo de Morón? Pues un centro de investigación escénica. Y ese es lo que esta tarde han inaugurado aprovechando el Día Mundial del Teatro. Queda mucho por rematar, pero ya tienen programación cerrada, especialmente en los meses en los que pueden aprovechar el espacio más amplio al aire libre. Destaca un festival de música y otro de teatro internacional en octubre, además de la presencia de figuras como el coreógrafo israelí Sharon Fritzman o el violinista armenio-libanés Ara Maliki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!